El Grupo de Trabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Hola amigas y amigos, les habla Alexandra Flores de la Fundación Agrecolandes. Estamos una vez más en este espacio de intercambio de información del trabajo que realizan las organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia en su regional de Cuchabamba. En este programa conversaremos un poco sobre la historia de la Fundación Agrecolandes, ya que este año cumple 20 años de trabajo institucional, promoviendo la agroecología como modelo de agricultura sostenible en el departamento de Cuchabamba y en algunas regiones de nuestro país. También hablaremos sobre los beneficios sociales y productivos de los huertos en unidades educativas y en centros de acogida. Concluiremos compartiendo nuestra experiencia con el trabajo con gobiernos autónomos municipales de Cercado y Sacaba en la promoción de la agricultura urbana y periurbana. Empecemos. Para hablar de los hitos más importantes del trabajo que realizó la Fundación Agrecolandes desde sus inicios hasta la actualidad, conversaremos con Anne Pippenstock, exdirectora ejecutiva y expresidenta del directorio de la Fundación para recordar sus orígenes, anécdotas y para conocer los retos presentes. Empecemos entonces, Anne. ¿Cómo llegaste a Agrecol? Llegué a la Fundación Agrecolandes por una convocatoria pública que una fundación que recién se había creado a mediados del año 2001. Estaba buscando a una o un director ejecutivo. Y como yo antes ya había trabajado bastante con temas de agroecología, conocía también algo de la cooperación suiza que en este momento estaba apoyando institucionalmente al arranque de la Fundación Agrecolandes. Entonces, me presenté a esta convocatoria y salí elegida como directora. Tal vez como anécdota, eso fue en octubre del año 2001 y nosotros teníamos una muy pequeña oficina que quedaba en el centro, en la calle México, encima de una agencia de cerveza. Entonces, cada que subíamos a nuestra oficina, pasábamos por una buena cantidad de cajas y cuando abrías la ventana, subía el olor a cerveza. Y bueno, ahí estábamos entre cuatro personas trabajando y era una aventura, diría yo, porque era construir conjuntamente entre los que estábamos en este momento una nueva institucionalidad y una apuesta por la agroecología en Bolivia, donde si bien ya se estaban dando algunas experiencias, todavía el alcance de la agroecología, el compromiso de muchas instituciones era todavía muy incipiente. Yo diría que en este momento, junto con AOPEP, como Asociación de Productores Ecológicos, que ya tenía algunos años de vida, con Agruco, con Probioma en Santa Cruz, éramos de las muy pocas instituciones que realmente tenían una clara apuesta por la agroecología. Ani, entonces fuiste la primera directora ejecutiva de la Fundación Agricol Andes. Todo inicio siempre es difícil. Uno tiene muchos sueños y planes, pero no siempre se concretan a medida que avanza el tiempo. ¿Cómo evalúas esta primera parte del trabajo de Agricol? Yo diría que al inicio no fue siempre fácil gestionar y convencer, tanto en el entorno como también en la gestión de proyectos con esa apuesta agroecológica. Teníamos ya desde el inicio apoyo también de Miserior y de Pan para el Mundo de Alemania y había la expectativa de parte de ellos que nosotros, como Agricol Andes, como Fundación, podíamos ser un referente en la temática en Bolivia y también trabajar fuertemente en la gestión de conocimientos en agroecología, que eso fue en realidad el corazón de nuestra propuesta. ¿Y qué implicaba esto? Trabajar en capacitación, en formación de recursos humanos, en la documentación de experiencias, en la sistematización, en comunicación. Teníamos también una apuesta de trabajar no solamente en Bolivia. Agricol Andes no es Agricol Bolivia, sino Andes porque también queríamos llegar con nuestra propuesta hacia el Perú. Fue por esa razón también que desde el inicio de la fundación teníamos dos miembros peruanos que hasta ahora siguen en la asamblea, que es una ONG ITMA y la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Los primeros años en Agricol fueron experimentales. Esto les permitió probar diferentes estrategias de trabajo. En un primer momento realizaron varios procesos de capacitación, necesitaron realizar seguimiento a estos cambios y vieron que las TICs o las Tecnologías de la Información y Comunicación era una herramienta importante. Cuéntanos, ¿cómo les fue? Alrededor del 2004-2005 trabajábamos con pequeñas cámaras digitales y la idea ahí era entregar las cámaras, sobre todo a productores con los que estábamos vinculados en estos procesos de cambio, para que ellos y ellas pudieran documentar sus propias experiencias. En un momento llamamos esto de fotografiados a fotógrafos. Nos fue muy bien con esto. Si bien en un primer momento había también en el entorno de otras instituciones que trabajan en desarrollo rural, desarrollo de producción agropecuaria, hubo un cierto rechazo, ¿cómo vas a trabajar con TICs si hay tantas necesidades de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria? Pero vimos que el hecho de documentar uno mismo sus experiencias es también un proceso en el cual aprendes, vas creciendo y donde ya no necesitas tanto interlocutores para que difundan las experiencias. La práctica y la difusión están también en manos de las y los agricultores y eso también fue, creo, un avance importante que en un momento hasta nos sirvió para ganar un premio latinoamericano por esa propuesta innovadora. El éxito en la sistematización y gestión del conocimiento logrado por Agricol fue precisamente porque se basaba en el trabajo logrado en el campo con las familias de agricultores, con organizaciones, con otras ONGs e incluso a nivel internacional. La Fundación Agricol Andes y tú como directora impulsaron la conformación de IFOAM o la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica en su regional Latinoamérica. Es así que se empieza a dar forma a la agroecología a nivel latinoamericano y también en Bolivia, con la aprobación de la Ley 3525 de regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica en 2006. Anne, ¿cuál es el balance que realizas de este periodo? Creo que estos años, esta primera década del ciclo, fue muy rica en propuesta, en desarrollo y Agricol Andes formó parte de esto, de aportar al conocimiento, a la práctica y al movimiento agroecológico. Yo creo que es muy importante para cualquier institución siempre estar vivos, diría yo, vivos en el sentido de que nunca podemos decir hemos logrado, siempre hay algo por hacer. Y en la agroecología todavía hay mucho por hacer aquí, a veces vemos también hasta retrocesos, ¿no? Y entonces los que seguimos con el compromiso con la agroecología, como la Fundación Agricol Andes, estamos llamados a seguir en el movimiento, a seguir moviéndonos nosotros y a seguir buscando e innovando. Para despedirnos, Anne, ¿cuáles son las perspectivas futuras y desafíos de la institución de aquí en adelante, ahora que cumplirá 20 años de vida en junio próximo? Agricol Andes sigue siendo un referente muy importante en Bolivia, en cuestiones de agroecología. Veo hoy día nuevos desafíos también, a diferencia de hace 15 o casi 20 años atrás. Ya hay muchas propuestas agroecológicas, hay muchos proyectos, muchas experiencias. Ya no es ser pionero como éramos hace muchos años atrás. Hoy los mayores desafíos yo los sitúo en un avance constante de la propuesta agroecológica, sobre todo en la agricultura familiar. Veo como un gran desafío la construcción de las políticas públicas relacionadas a agroecología, porque si bien tenemos la ley desde hace casi 15 años atrás, vemos que todavía en los niveles, diferentes niveles de gobierno en Bolivia, no hay realmente una comprensión y una apuesta por la agroecología. Eso sigue siendo un gran desafío. Y creo que para la fundación también es un desafío, con toda la riqueza de experiencia que siga acumulando, tener una propuesta renovada, adecuada al contexto actual y futuro de gestión de conocimiento. Ahora, conversemos con Germán Hart, actual director ejecutivo de la Fundación Agrecolandes. Antes de llegar a Agrecol, trabajaste mucho tiempo en el Norte Potosí y coordinaste varias actividades. Cuéntanos, ¿cuál era tu mirada de esta institución? Hemos coordinado en varios eventos, como las ecoferias en el Norte Potosí, aquí se alzaba Agrecolandes, la ecoferia Cochabamba, en Oruro. Hemos difundido en el Norte de Potosí todo un trabajo de más de 20 videos de Bolivia Ecológica que Agrecol había elaborado. Y bajo un convenio hemos venido difundiendo estas experiencias sobre todo el enfoque de la agricultura ecológica, mercados campesinos y todo lo relacionado al desarrollo de una agricultura más saludable. Hay que seguir fortaleciendo el trabajo que ha venido desarrollando. Y bueno, visto de que Agrecol tiene un alto posicionamiento en el público, en el escenario del desarrollo de las ONGs aquí en Cochabamba y a nivel nacional, porque también hemos estado activamente participando en varios eventos, como decía, en la ley 3525, en la difusión y su implementación de este marco normativo, rescatar experiencias, sistematizar. Entonces, yo conocía de afuera todo el desarrollo que hacía Agrecolandes y al conocer y ser parte de esta organización no ha sido tan complicado, más al contrario he podido ver más de cerca todo el desafío y su plan estratégico de trabajo que tiene Agrecol. Y bueno, en ese escenario hemos tenido que hacer una evaluación, una retroalimentación y continuar para seguir fortaleciendo Agrecol y con mucha razón para esperar estos 20 años de trabajo que realmente tienen mucho significado para nuestra organización. Germán, ahora como director de la Fundación Agrecolandes, cuéntanos, ¿cómo les está yendo un trabajo en las dos áreas territoriales? Por un lado, en la región del cono sur y por otro, en la zona metropolitana. ¿Qué logros están obteniendo? Nuestro desafío es fortalecer en estas regiones el enfoque de la agroecología, el enfoque de la gestión integral de recursos hídricos, la promoción de los circuitos cortos de comercialización. Creo que Agrecolandes ha hecho bastante incidencia en el trabajo que desarrolla respecto al posicionamiento de la reflexión, de la acción en torno a la agroecología. Si bien Agrecolandes tiene definido en estas dos regiones lo que no implica decir que también nosotros, a partir de las redes, plataformas y nuestros socios con quienes trabajamos, queremos seguir difundiendo y posicionando nuestro trabajo de forma que en algún momento estos, así como la ley 3525, cuando se promulga en la gestión 2006, hemos sentido cierta alegría quienes hemos venido trabajando. Y ahí Agrecolandes ha hecho bastante incidencia para que se promulga esta ley. Entonces creo que ese es el desafío. Lo que tenemos que hacer hacia adelante, o sea, son grandes retos, grandes desafíos que nos tocan, porque realmente la situación contra los transgénicos, la agricultura convencional, el agronegocio, son temas que tenemos que ir contra esta cociente, luchando para que realmente nuestro planeta sea más saludable en el futuro. Germán, tenemos entendido que están reformulando su plan estratégico institucional 2022 al 2026. ¿Cuáles son los desafíos para los próximos años? La Fundación Agrocolandes, desde sus orígenes, desde su nacimiento, ha venido promoviendo todo lo que es la gestión de conocimiento, estrategias de sistematización, de difusión, en torno al desarrollo de la agroecología. Entonces, ese desafío tenemos que seguir fortaleciendo, porque a partir de ahí consideramos que trabajando con nuestros socios, con las redes, con las familias en zonas urbanas, periurbanas, rurales, esperamos también de que en el futuro todo este legajo de acciones concretas, en algunos casos, así como el apoyo a la ley 3525 que hemos hecho, el posicionamiento de la ecoferia, temas de investigación sobre el consumo saludable, se vayan tomando más fuerza y se vayan convirtiendo como políticas locales, departamentales y nacionales. Entonces, nosotros queremos trabajar con más fuerza con los tomadores de decisión, con las autorías políticas y articular ahí nuestra estrategia de trabajo para que en el futuro se conviertan en marcos normativos y que sean implementados con la asignación desde cursos. Esperemos de que en sus bodas de plata Agricolandes haya hecho un poco más, haya dado varios pasos más. Para concluir, Germán, cuéntanos los preparativos para los 20 años de festejo. ¿Qué eventos o actividades se realizarán? En pocos meses, Agricolandes estará cumpliendo sus 20 años. Para ello, queremos arrancar todo este semestre con una serie de actividades mostrando al público, a nuestros socios, en las regiones, en los municipios donde trabajamos y también para el público en general. Vamos a tener una serie de actividades como seminarios, aun con nuestra crisis de la pandemia, posiblemente sean virtuales. Vamos a sistematizar toda nuestra experiencia de trabajo de estos 20 años, documentar las líneas estratégicas que venimos trabajando. También invitaremos a personalidades que han pasado por Agricolandes que nos cuenten su paso por Agricol y nos den también algunas recomendaciones para seguir avanzando. Vamos a también sistematizar a partir de imágenes gráficas, una fototeca que nos muestre toda la historia de Agricolandes. Estaremos invitando en estos programas de la radio, de algunas ediciones de video, a los diferentes actores sociales con quienes trabajamos, actores políticos de los municipios, gobernaciones y otras instituciones para que también nos den mensajes por estos 20 años de trabajo que estamos desarrollando. Llegaremos a un 8 de junio a un acto central. Este festejo tiene que ser con los resultados que hemos mostrado, con las lecciones aprendidas que hemos tenido en estos 20 años de trabajo incansable y a partir de ahí serán también el desafío de decir nos faltan los otros 20 años. Creo que Agricolandes ha hecho mucho trabajo, mucha incidencia, mucha sistematización. El mismo queremos compartir con nuestros socios en este acto público. Así concluimos esta primera parte del programa Acta Pide Saberes. Vámonos a una pausa y enseguida volvemos. La Fundación Agricolandes tuvo sus orígenes en un Centro de Información y Documentación Suizo Centro de Información e Intercambio para la Agricultura Ecológica Agricol el año 1983. Empezó a dinamizar los flujos de comunicación e información para promover una opción alternativa al modelo predominante de la Revolución Verde. En 1996 se inicia la descentralización del Centro con dos programas regionales uno para la región andina el otro para África Occidental de habla francesa. Es así que el 8 de junio de 2001 se crea la Fundación Agricolandes en Cochabamba, Bolivia con la participación de varios socios. Desde sus inicios la Fundación Agricolandes impulsó la gestión del conocimiento para la implementación de la agroecología a nivel local. Hoy ejecuta proyectos que promueven la consolidación del desarrollo agropecuario enfocado en la agroecología con acciones concretas como la agricultura ecológica urbana, periurbana y rural, la implementación de sistemas agroforestales dinámicos, la gestión integral de recursos hídricos, la acreditación con el sello ecológico a través del sistema participativo de garantías y el consumo responsable de alimentos ecológicos mediante circuitos cortos de comercialización. En estos 20 años hemos desarrollado amplia experiencia técnica y metodológica de la mano de las familias rurales y urbanas, comunidades, organizaciones públicas y privadas a nivel local, departamental, nacional e internacional con quienes impulsamos procesos productivos, sociales y también políticos que nos permiten seguir avanzando en la consolidación de la agroecología como alternativa de desarrollo sostenible para nuestro país. Te invitamos a acompañarnos en este festejo a través de las actividades que iremos difundiendo en nuestras redes sociales y por esta tu emisora amiga. Ya estamos de retorno en este programa Aptapí de Saberes. Ahora hablaremos sobre los beneficios sociales y productivos que pueden generar un huerto en las unidades educativas y centros de acogido. Para esto entrevistaremos a Charlotte Slider, operante de Comundo en la Fundación Agricolanes, quien viene trabajando en esta temática combinando arte, música, danza con la producción agrícola en huertos escolares en el proyecto Agroecología y Educación Ambiental Holística para una vida armoniosa entre seres humanos. Hola Charlotte, te escuchamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. El proyecto tiene su origen en un trabajo que ha realizado la ONG Interteam en Centros de Atención Social del CDG Escochabamba. Su objetivo no era la producción cuantitativa de hortalizas en sí. El objetivo inicial era fomentar el lazo con la naturaleza. Quisiera contar un poco sobre cómo se ha creado este proyecto. Peter Strack, que fue Saberes Coordinador Nacional de Interteam, tiene una experiencia muy linda de un proyecto en Perú donde se fomentaba la seguridad alimentaria de familias en la comunidad rural. Después, en cierto periodo, hicieron una evaluación con los niños de la comunidad y les preguntaron qué había cambiado desde que estaban trabajando en sus huertos produciendo sus propios alimentos. esperaron información sobre cambios de su dieta o conocimiento sobre la producción de verduras. Resultó que de una gran parte de los niños entrevistados, la respuesta fue desde que tenemos el huerto, mis papás ya no me pegan. Este fue un lindo efecto no previsto de ese proyecto y fue muy positivo para la comunidad. Esta experiencia fue lo que le animó a Peter a perseguir ese enfoque de trabajo en huertos como una medida de prevención de la violencia. Para introducir ese tipo de trabajo también en Bolivia, encontró apertura desde los centros de atención social del CDG Escuchabamba. Es bueno conocer cómo se originan los proyectos exitosos y este es un buen ejemplo. Ahora podrías compartir con nosotros la metodología que utilizan para trabajar con niños, niñas y jóvenes en las unidades educativas para lograr que se interesen en aspectos relacionados a los huertos escolares y a la integración familiar. Para despertar el interés en esos temas proponemos trabajar con juegos o dinámicas. Hay diferentes para fortalecer capacidades de expresión y comunicación, para mejorar la autoestima y comprender temas de género o el manejo de emociones. Todos esos son aspectos bien importantes para la integración familiar y la prevención de violencia. El proyecto además tiene un enfoque participativo que ayuda a que las personas aprendan a ser proactivas y asumir responsabilidades. No ofrecemos una receta o un programa fijo de actividades. El proyecto se adapta a las condiciones y las posibilidades de cada población para responder de la mejor manera posible a sus necesidades e intereses y para fomentar justamente que se apoderen del mismo proyecto. El proyecto al final no es de nosotros ni es para nosotros. El proyecto debe ser de la población para la misma población. ¿Por qué un huerto es considerado un lugar donde los estudiantes aprenden y practican contenidos de distintas materias como matemáticas, química o incluso materias creativas como la música? El huerto realmente brinda muchas oportunidades de trabajar una gran variedad de temas y materias. Se pueden trabajar temas de biología como el conocimiento botánico y zoológico, pero también hay oportunidades para matemática o física en el cálculo de espacios por ejemplo como el tamaño del huerto o la densidad de siembra y cuántas semillas o plantas voy a necesitar. También se puede calcular la cantidad de agua de riego a partir del tamaño y de la regadera. La fuerza que necesito para llevar la regadera al huerto al hacer un cerco invernadero se pueden trabajar las dimensiones en 3D, calcular la cantidad de material que se requiere muy relacionado es también el tema de la gastronomía y el momento de cosechar se puede aprovechar para trabajar compra y venta de productos. Eso puede ayudar a entender economía y mecanismos de mercados. No hay que olvidar que atender un huerto requiere bastante coordinación y planificación. Esas son habilidades que son útiles en muchos desafíos de la vida. Tampoco dejemos de lado materias más artísticas. El mismo diseño del huerto y adornos se pueden trabajar en artes plásticas. Para conocer plantas y animales ayuda mucho dibujarlos en detalle por ejemplo. No nos olvidemos de la música. El huerto está lleno de sonidos y también les podemos cantar a las plantas para que crezcan mejor. Trabajar el terreno con picota es tan cansador como un partido de fútbol en educación física y una vez que estén grandes las plantas hasta podemos jugar a escondidas entre ellas. Vemos que realmente brinda muchas oportunidades de aprender para la vida. Qué interesantes ejemplos de cómo se puede aprovechar la potencialidad de los huertos a nivel educativo como un espacio donde se construye conocimiento. Por eso algunos autores lo llaman laboratorio ya que permite poner en práctica materias a veces muy teóricas como las matemáticas la química o la biología. Ahora coméntanos un poco sobre los documentos que realizaron para apoyar esta iniciativa Charlotte. Hemos elaborado una guía de huertos urbanos y un documento de sistematización de buenas prácticas. También creamos unas cartillas interactivas para usar con estudiantes que trabajan temas de huertos pero también otros temas ambientales como el agua o el suelo por ejemplo. Lo último que elaboramos es un manual de huertos escolares para docentes. Este tiene aparte de los contenidos técnicos del trabajo en huerto propuestas de juegos y actividades para trabajar la prevención de violencia. Son actividades para fomentar la comunicación asertiva, el manejo de emociones o el trabajo en equipo en el entorno del huerto. Este manual lo estamos complementando con videos educativas y fichas técnicas para apoyar el trabajo práctico con el alumnado. El manual está elaborado de forma que se pueda adaptar a cualquier edad y los profesores que conocen bien sus estudiantes pueden adaptar las actividades y juegos a su edad y sus habilidades. Todos esos documentos están disponibles de forma digital en la página de Agricol pero también nos pueden contactar para acceder a un ejemplar en físico si alguien está interesado. Gracias por tu intervención Charlotte nos quedamos con el mensaje de que niños niñas y jóvenes pueden aprender mucho en un huerto despertar su conocimiento y también su vocación futura y lo más importante es que con esta actividad conocen de dónde y cómo se producen nuestros alimentos. Continuando con nuestras entrevistas ahora conversemos con Dante González director de la Fundación Bolivia Dignal Azalle que trabaja en la articulación de comunidades e instituciones y organizaciones de desarrollo para generar mejores oportunidades de vida digna para comunidades en situación de necesidad justamente quiere compartir con nosotros un mensaje por los 20 años de la Fundación Agricolandes adelante Dante Hoy en día el trabajo en equipo es importante por lo tanto nos gustaría conocer de qué manera hay este acercamiento entre la Fundación Bolivia Digna y la Fundación Agricolandes cuéntanos bueno nosotros hace muchos años venimos siguiendo el trabajo de Agricol entendemos que es una institución líder en temas agrícolas y en temas de huertos que es lo que a nosotros nos interesaba porque queríamos promover la producción de huertos domiciliarios y huertos comunitarios para generar dos cosas mejorar la nutrición de los niños con los cuales trabajamos y también para generar ingresos extras para las comunidades es así que emprendimos un primer proyecto en el mercado campesino de Arocagua va a tener un impacto muy importante para toda la familia de Arocagua entonces al ver el éxito de esto hemos también conversado y estamos iniciando un nuevo proyecto con Escuela Arcoiris de Fundación Casa de los Niños en el cual creemos que con el apoyo de Agricol con la experticia de Agricol vamos a poder impactar en las 80 familias que viven en este hogar estamos convencidos de que esta es una alternativa en estos tiempos aún más en estos tiempos de pandemia una alternativa de generar oportunidades y obtener vida digna quizás podrías compartir con nuestra audiencia algunos detalles más de los proyectos que están implementando estos más de 15 años de trabajo que tenemos hemos podido abrir dos proyectos trabajar con dos comunidades que viven en situación de necesidad una comunidad es en Tacoloma y la otra es en Mercado Campesino Arocagua las dos quedan en las afueras de Sacaba trabajamos con los niños en centros de atención integral donde tenemos apoyo escolar promoción de derechos promoción del buen trato tenemos proyectos de arte y valores deporte y valores tenemos apoyo en servicios de salud pero también tratamos de desarrollar con estas dos comunidades proyectos que sean sostenibles o que les den de alguna manera mejores ingresos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida que tiene pero también en esta dinámica de poder contribuir o tener mayor impacto contribuimos a organizaciones o asociaciones con las cuales coincidimos en la misión en la visión que tienen entre ellas podemos mencionar a Fundación Casa de los Niños que a través de la Escuela Arcoiris es allá donde nosotros podemos apoyar profesionales y voluntarios para contribuir en esta escuela alternativa de inclusión social también tenemos personal voluntarios en el Hospital Materno Infantil en el Viedma allá trabajamos sobre todo con los niños tratando de que los días que pasan en el hospital tratar de aminorar digamos situación de dolor la situación de soledad etcétera apoyamos en su momento también a Casa de la Amistad que son niños que tienen a sus padres en situación de cárcel después a Casa Grachi en su momento que es una casa en la zona sur en Loreto en la polio escolar entonces esos son los escenarios en los cuales nos movemos esas entrevistas nos invitan a ver al colegio o la escuela como un lugar donde se dan los cimientos iniciales a niños niñas y jóvenes qué mejor que en temas que serán parte de ellos durante toda su vida como es la alimentación nos relataron detalladamente los trabajos que se están realizando algunas iniciativas en la zona metropolitana Chabamba en la implementación y consolidación de huertos escolares comunitarios y familiares con resultados exitosos en la vida de niñas niños y adolescentes y sus familias o centros de acogida para concluir esta parte hablemos con Alexander Espinosa Facilitador de Producción Ecológica y de Sistemas Participativos de Garantía o CUSPG de la Fundación Agricolandes Alex coméntanos los resultados en la implementación de huertos familiares comunitarios y escolares la Fundación Agricolandes viene trabajando con huertos familiares en el eje metropolitano de nuestra ciudad y con varias finalidades entre ellas la de mejorar la calidad alimentaria por la diversidad de productos que el huerto produce otra es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro de la familia y la comunidad misma entre muchos otros factores que se puede trabajar con un huerto ahora con los huertos escolares lo que pretendemos desde la Fundación es que ese niño o ese joven que va a ser capacitado que va a trabajar en los huertos escolares se convierte en un facilitador del cambio familiar Alex ¿cómo ves la reacción de las familias antes y durante antes durante y después de implementar un huerto en sus terrenos o macetas? En un principio cuando nosotros empezamos con la implementación de un huerto sí se ve y se nota cierta resistencia pero no de toda la familia generalmente esta resistencia en la implementación de un huerto familiar está dada por el padre de familia pero con las acciones que vamos realizando en la implementación de este huerto se generan vínculos familiares o los fortalece ya que este huerto se convierte en un medio de convivencia familiar y al final tenemos como resultados en la mayoría de las veces una sonrisa indescriptible familiar que la vemos al momento de la cosecha una sonrisa que la vemos al momento del consumir ese producto que han cosechado o una sonrisa familiar que vemos al momento en que estos comercializan sus excedentes Gracias Alex por compartir los cambios que se producen en las familias que deciden cultivar sus propios alimentos Ahora invita a nuestra audiencia que se anime a tener un huerto en su casa o que ayuden a motivar a que las unidades educativas los implementen Primero nombrar que un huerto se puede integrar perfectamente a las tareas cotidianas de un hogar Un huerto nos brinda alimento sano y en momentos críticos como los que hemos estado viviendo y los que vivimos actualmente un huerto nos permite tener una cierta seguridad alimentaria aparte de eso podemos nombrar muchos otros factores positivos por la cual una familia debería tener un huerto o una familia debería animarse a tener un huerto es por eso que yo alento a toda la población que esté escuchando en este momento que se anime a tener un huerto en casa no es necesario tener espacios grandes un huerto se lo pueden realizar de varias formas en espacios pequeños de terreno en tubos en macetas etcétera etcétera y ustedes mismos como resultado van a tener esa satisfacción de haber producido el propio alimento y de saber que están comiendo algo sano y muy rico por supuesto gracias así concluimos esta segunda parte del programa Aptapi de Saberes vámonos a una pausa y en seguida volvemos Aptapi de Saberes construyendo alternativas Sepra Satelital Inicio de la tanda publicitaria aquí en Sepra Este domingo 28 de febrero se realizará el foro municipal Cochabamba Medio Ambiente Cuidado de la vida y democracia Esta iniciativa es para brindar la oportunidad de escuchar propuestas de los candidatos con mayor intención de voto del municipio de Cochabamba sobre temas fundamentales para el futuro de nuestra ciudad y el bienestar de la población Este evento será transmitido en vivo por el canal 21 TLC Radios Sepra y Centro el canal de Facebook Live de los tiempos y ciudadanía Organiza Ciudadanía Los Tiempos Cámara de Industria Comercio y Servicios de Cochabamba Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado Plataforma por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos Plataforma Frente al Cambio Climático Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Red contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba Fundación Construir Wiscontact TLC Fundación Aguatuya Lab Tecnosocial Colectivos No a la Tala de Árboles Cochabamba Masa Crítica Canata En Línea y Moyépolis Con el apoyo de la Embajada Suiza Solidar Oxfam ONU Habitat Pan para el Mundo y We Effect para promover la participación ciudadana y el voto informado Espacio solicitado El hermano Nelson Hombre de Palabra El hermano Nelson Hombre de Palabra Por su valentía Gana la alcaldía Por su valentía Gana la alcaldía Vota por más IPSP Nelson Cox Alcalde del municipio de Cochabamba Marque La Casilla 5 Espacio solicitado Viva Cochabamba Viva Cochabamba La flor de mi nación Hola Juancito ¿Cómo estás? ¿Por qué tan alegre? Hola Juanita Yo estoy feliz pues porque a partir de este 7 de marzo vamos a tener un nuevo gobernador para nuestra yacta ¿Ah sí? ¿Quién pues? Juan Flores de la agrupación Unidos por Cochabamba Yo no sé para quién voy a votar Juancito Por un hombre que creció en el campo elegido por las organizaciones que luchó por la gente humilde desde hace 23 años en defensa del gas el agua recursos naturales y la recuperación de la democracia Juan Flores yacta más y nuestro gobernador Vota por Unidos por Cochabamba Juan Flores Gobernador 2021-2026 Marca Casilla 3 Color Amarillo El Tribunal Supremo Electoral ha diseñado 7 medidas de bioseguridad para proteger tu salud y el voto en estas elecciones 1. Habrá más recintos electorales para evitar las aglomeraciones Verifica tu recinto entrando a la aplicación y yo participo del órgano electoral 2. Ampliamos el horario de votación de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde 3. Se establecen horarios de votación según la terminación de tu cédula para evitar aglomeraciones Si tu cédula termina entre el 0 y el 4 votas antes de las 12.30 Si termina entre 5 y 9 votas entre las 12.30 y las 5 pm 4. En cada recinto habrá guías electorales para orientar a los electores 5. Se elegirá los jurados solo entre personas de 18 y 50 años de edad Recibirán material de bioseguridad 6. La capacitación a jurados será en grupos reducidos con medidas de bioseguridad El reforzamiento será de forma virtual por radio y televisión 7. El material electoral será manejado con las medidas de bioseguridad apropiadas La democracia la hacemos todos Órgano Electoral Plurinacional Espacio solicitado José Carlos Sánchez Gobernador para Cochabamba Sembrando tiempos mejores contigo Hoy tenemos la oportunidad de lograr que el dinero llegue a tus bolsillos Que tengas empleo y oportunidades José Carlos sabe cómo multiplicar los recursos y atraer inversión para generar desarrollo económico Un día vas a sentir el orgullo de haber recuperado esta tierra Este 7 de marzo vota por el movimiento Tercer Sistema Sembrando tiempos mejores contigo José Carlos Sánchez Gobernador para Cochabamba Fin de la tanda publicitaria Continuamos con la programación de CEPRA Aptapi de Saberes Construyendo alternativas Continuando con el programa Aptapi de Saberes En esta última parte les contaremos sobre nuestras estrategias de incidencia política en el trabajo con gobiernos autónomos municipales de Sacado y Cercado para que el Estado a nivel local principalmente garantice la continuidad de las actividades productivas educativas de promoción y comercialización de los productos agroecológicos Les recordamos que como Fundación Agricolandes este año estamos cumpliendo 20 años de vida en la promoción de la agroecología como un modelo de agricultura sostenible para nuestro país Empecemos esta parte conversando con Alberto Cárdenas de la Fundación Agricolandes Alberto cuéntanos cómo se llega a la firma de convenios con estos dos municipios En realidad desde que la Fundación Agricolandes inicia con todo el proceso de la implementación de ferias y mercados ecológicos locales es que busca aliados estratégicos en este caso uno de estos aliados llega a ser el gobierno autónomo municipal de Cochabamba se busca firmar un convenio hace unos 12 años ya aproximadamente el cual se logra en una primera instancia era de muy corto alcance que solamente apoyaba al desarrollo de ferias y la ecoferia básicamente después de estar así cerca a 9 o 10 años con este convenio se procede a firmar una nueva adenda al convenio que se tenía pero acá ya la nueva alcaldía propone que se trabaje más en lo que es ferias en lo que es agricultura urbana y periurbana en lo que es la producción ecológica y también hacer incidencia con los consumidores o con las personas que vayan a comprar productos de estas ferias se tiene un trabajo mucho más cohesionado más conjuncionado Con Sacaba nace de una necesidad que tiene el gobierno municipal desacaba de impulsar lo que es la agricultura ecológica y a través de esto se hace un contacto inicial para ver el proceso de cómo podríamos llegar ellos apoyados a través del CETEM logramos firmar un convenio donde tiene las mismas características que el gobierno con Cochabamba entonces hacer agricultura urbana periurbana pero también algo de agricultura campesina familiar todo esto ecológico acreditado por el SPG desarrollo de ferias y mercados locales y también el trabajo con consumidores Con Sacaba estamos yendo al segundo o tercer año de un convenio pero con ambos gobiernos municipales podemos decir que son convenios bastante bien trabajados y desarrollados y apoyados tanto por técnicos como por el municipio en su integridad Entonces con la participación de los gobiernos autónomos municipales el trabajo es más efectivo y los convenios firmados permiten que sean contrapartes que apoyan decididamente la producción ecológica ¿Qué trabajos se desarrollan específicamente en lo productivo y comercial tanto con el gobierno autónomo municipal de Cochabamba como el de Sacaba? Los trabajos que se realizan en la parte productiva y en la parte comercial con estos dos gobiernos autónomos son muy parecidos ya que los convenios tienen tenores parecidos y los objetivos también son los mismos En Sacaba se tiene más una población campesina y urbana y periurbana en cambio en el cercado es más urbana y periurbana Se trabaja identificando un grupo de productores que quieran entrar a la producción ecológica o que estén en un proceso de conversión a la producción ecológica Con este grupo identificado es que se hace todo un proceso de intervención junto con los técnicos de ambos gobiernos municipales La Fundación Agricol va vaciando todo lo que es la ley 3525 sus características cómo se llega y vamos haciendo el trámite ante la autoridad nacional competente que es el CENASAC Por su parte los técnicos de ambos gobiernos municipales van fortaleciendo todo lo que es la producción ecológica con estos agricultores la elaboración de bioinsumos la misma producción in situ van apoyando con algo de materia prima con capacitaciones y vamos activando juntos con la Fundación y con todos los proyectos que tenemos en un primer momento de la cooperación italiana y ahora de Pampa del Mundo visitas de intercambio de experiencias hasta lograr tener dos estructuras de SPGs consolidadas y acreditadas y registradas ante el gobierno nacional como es el SPG cercado y el SPG sacado una vez que tenemos esto vamos al siguiente paso que es la búsqueda de mercados en el cercado se ha logrado a través de la intendencia que se les entregue puestos son socios ahorita en la Feria Franca Dominical de Calampampa en la Feria del Sindicato Agrario Taquiña y ahora están iniciando una pequeña feria en Tirán en Sacaba es un poco más ambiciosa la mirada porque se genera una feria ecológica que era quincenal y hoy en día es semanal los compañeros y el gobierno autónomo municipal de Sacaba logran a través del PNUD gestionar una tienda de productos ecológicos denominado el kiosco ecológico se hace toda la cadena desde lo que es los principios básicos de producción ecológica la acreditación la comercialización y ahora estamos con el impulso y la llegada hacia los consumidores arduo el trabajo que se realiza con los gobiernos autónomos municipales y muy importante la coordinación y apoyo en la asistencia técnica y apertura de espacios comerciales para los SPGs que realizan estos municipios para concluir Alberto nos reitera la invitación para que las y los consumidores de productos ecológicos que nos escuchan visiten estas ferias y espacios de comercialización en Cercado y Sacaba para despedirnos reiteramos la invitación a estas iniciativas que tenemos ya implementadas en todo lo que es el eje metropolitano por decir la feria más antigua de Cuchabamba e incluso de Bolivia debe estar si no es la primera es la segunda feria la ecoferia que todos los miércoles se desarrolla en el Parque La Toz de frente al Colegio Loyola en Cercado también la feria dominical en Calampampa y en la Simón López estamos al final identificados como los productores ecológicos con los compañeros de Cercado ellos también salen al sindicato agrario Taquiña arriba en las faldas del Tunari y en la comunidad de Tirani también tenemos la feria dominical esto con el fin de que en las tres ferias vayan consumidores de toda clase social no muchas veces se ha tergiversado que el producto ecológico es para gente de altos ingresos tenemos gente de todo es plato social entonces queremos también hacer que el producto ecológico se universalice en Sacaba mencionaba ese dato tenemos la feria de todos los viernes que es la feria ecológica está en el parque del estudiante desde las 8 hasta la 1 de la tarde y todos los días se atiende cerca al juzgado el kiosco ecológico esto está próximo a trasladarse a un lugar más concursido para que tenga una mejor atención y lo último que hemos hecho ha sido con funcionar a esos dos SPGs y a otros productores hay algunos productores de cercado tenemos productores de Totora en lo que es la venta móvil todavía seguimos en un proceso de mejorar de adaptar y de tener los últimos detalles para lanzarlas en la población pero ya todos los viernes ofrecemos productos del SPG cercado SPG Sacaba Lecoferia y de Totora a través de un grupo de whatsapp que tenemos y los días viernes entregamos las bolsas pueden venir a recoger de Agricol o si están dentro de un área que hemos delimitado como fundación que estamos apoyando todavía esta iniciativa podríamos llevar a sus casas entonces para cualquier duda consulta ahí está la página web de la Fundación Agricol se llaman las bolsas saludables y esta iniciativa está iniciando y seguramente hasta marzo abril tendremos buenas noticias después de escuchar la información sobre las alianzas estratégicas entre instancias públicas y privadas para apoyar la agricultura urbana y periurbana y sus componentes en producción acreditación ecológica a través de los SPG y comercialización hablemos ahora con el ingeniero Germán Cardona del Departamento de Promoción Agrícola Pecuario del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para que nos cuente el trabajo que realizan con la Fundación Agrícolas Cardona 1 Saludo fraterno a los productores agropecuarios del municipio cercado El Gobierno Municipal desde la Dirección de Promoción Económica y Desarrollo Agropecuario genera oportunidades capacitaciones y asistencia técnica en beneficio de los productores agropecuarios del municipio por lo que identificando la potencialidad del Distrito 13 en producción de hortalizas y a sabiendas que se puede hacer una agricultura sana y sostenible a futuro realizó acercamientos con la Fundación Agricol Andes con el propósito de realizar apoyo a trabajos de producción de agricultura urbana y periurbana pero principalmente referente a la producción ecológica Como Gobierno Municipal de Cochabamba con la Fundación Agricol Andes se trabaja en base a un convenio de cooperación interinstitucional desde hace más de dos años es un trabajo y de fortalecimiento al SPG cercado consolidado el año 2019 a través de una certificación de acreditación de productores ecológicos por el SENASAG Entonces estos últimos tres años hubo un repunte importante en el trabajo conjunto con la Fundación Agricol Andes en beneficio de familias de agricultores actualmente acreditadas como ecológicos Germán ¿qué se espera en un futuro cercano con la producción y comercialización ecológica local? Bajo el marco de convenio de cooperación interinstitucional el gobierno autónomo municipal de Cochabamba y la Fundación Agricol Andes hoy en día continúan con el fortalecimiento del SPG cercado y amparado en dicho convenio interinstitucional la Fundación Agricol Andes realiza en la actualidad la formación y capacitación de nuevos productores que quieran ser certificados y acreditados en producción ecológica a futuro se espera que el SPG cercado crezca más en cuanto a número de participantes por ende que haya más producción de hortalizas como dirección de promoción económica se coordina con la unidad de la intendencia con quienes se tiene adelantado el permiso para la participación de estos productores ecológicos en nuevas ferias francas y mercados estratégicos para la comercialización de los productos producidos aparte de los que ya se tiene en Calampampa Taquiña y Tirana solo queda seguir apoyando a las y los agricultores familiares del municipio de Cuchabamba y que las y los consumidores acudan a estas ferias de venta para productos ecológicos y así mejorar su calidad en la alimentación Germán para finalizar aprovechamos la conversación para pedirte que dediques unas palabras de felicitación a la Fundación Agricol Andes por sus 20 años que se acerca agradecer a la Radio Pio 12 por la entrevista reciba un saludo cordial a nombre del gobierno autónomo municipal de Cuchabamba aprovecho por este medio para felicitar a la Fundación Agricol Andes por su 20º aniversario de vida institucional augurándole muchos años más de existencia y logros institucionales ya que es una institución muy comprometida con la producción ecológica a nivel local nacional generando buena salud economía para las familias productoras de hortalizas y una alimentación sana para la población ahora conozcamos más sobre el trabajo que se realiza con el gobierno autónomo municipal de Sacaba para eso conversemos con el ingeniero Antonio García encargado de proyectos del área de agronomía Antonio bienvenido coméntanos sobre el trabajo que se desarrolla con la Fundación Agricola el gobierno municipal tiene como política en la parte agrícola la producción de alimento sano es en ese sentido que está realizando una serie de acciones entre las cuales está la la suscripción de convenios interinstitucionales con instituciones que tienen experiencia en el tema una de esas instituciones es la Fundación Agrícol con quienes estamos trabajando para primeramente organizar capacitar y apoyar a los productores agroecológicos en el municipio de Sacaba estamos convencidos de que como gobierno municipal la importancia de trabajar con aliados estratégicos unidos siempre podemos hacer mucho más que solos la relación que tenemos con la Fundación Agrícol es que el gobierno municipal ha firmado un convenio interinstitucional con esta institución con el objetivo de apoyar a los productores de Sacaba para la conformación de la asociación de productores agroecológicos de Sacaba y al mismo tiempo para que podamos dar el sustento legal a estos productores es en ese sentido que la Fundación Agrícol con la amplia experiencia que tienen se ha capacitado de forma conjunta a los productores para que aprendamos a producir agroecológicamente luego de la capacitación se ha apoyado en que los productores tengan el espaldo legal en este sentido se ha logrado que los productores de Sacaba que se llaman productores agroecológicos de Sacaba en la actualidad cuenten la certificación SPG y el gobierno municipal ha trabajado para poder brindar un espacio donde los productores agroecológicos puedan comercializar los productos un aspecto central en la operativización de este convenio interinstitucional es el trabajo permanente que hace Agrícol en el acompañamiento a estos productores el asesoramiento la promoción y el apoyo en la comercialización de sus productos estamos muy agradecidos como gobierno municipal que esta institución elabora proyectos que beneficien a nuestros productores por ejemplo el año pasado nos apoyaron con la dotación de semillas mallas semisombras Antonio escuchamos que el trabajo está en marcha hay mucho compromiso por parte del gobierno municipal de Sacaba y de los productores agroecológicos del municipio queremos concluir con tu testimonio sabemos que también eres productor ecológico cuéntanos tu testimonio y que nuestra audiencia se inspire y también se anime a producir sus propios alimentos de forma agroecológica yo me convertí en productor agroecológico gracias a un curso que organizó Agrícol hace unos 8 9 años atrás donde nos dieron un curso sobre producción biointensiva de alimentos en este curso el facilitador era una persona de muy alta experiencia era un productor agroecológico y a través de una capacitación en la acción con mucha práctica y poca teoría nos hizo entender de que es posible producir mucho más en espacios pequeños cuando se trabaja agroecológicamente con esta técnica de producción que es la producción biointensiva de alimentos a través de la puesta en práctica de este conocimiento pude entender que cuando uno cría la naturaleza cuando uno trata muy bien a la madre tierra cuando uno le da a las plantas el alimento que necesita el cuidado que necesita todo puede producir en un espacio pequeño deberían haber muchas más instituciones como la Fundación Agrícol para que podamos tener una esperanza de un mundo más sostenible donde cada persona en el espacio que tenga sea en su jardín sea en dos metros cuadrados un metro cuadrado tenga espacios mucho más grandes sea posible también contribuir a la producción de nuestros alimentos a la seguridad alimentaria de esta forma amigas y amigos llegamos al final de este programa agradecemos al grupo de trabajo de cambio climático y justicia en su regional Cochabamba por permitirnos llegar hasta sus familias con información sobre producción ecológica familiar desarrollo rural sostenible consumo responsable justicia climática entre otros les esperamos en otro programa más el siguiente sábado en este espacio radio hasta la próxima abtapi de saberes construyendo alternativas es un programa en radio sefra auspiciado por el grupo de trabajo cambio climático y justicia Cochabamba participan participan sus miembros agricolandes alerta verde asociación de organizaciones y productores ecológicos de bolivia centro de estudios superiores ciudadanía y nos of causa juntos seguimos construyendo alternativas abtapi de saberes construyendo alternativas de abtapi de saberes